Nación Nacional En el nombre del Dios bendito, todopoderoso, un amigo del pueblo y un hermano del pueblo Está al aire junto al pueblo de Venezuela, su amigo y su hermano, el solidario de la televisión, Juancho Junto a todo este equipazo que trabaja por el pueblo de Venezuela Nos mantenemos en operativo continuo y permanente Chequeando la situación de nuestros hermanos en el municipio Jurín En Rubio, allá en La Palmita, en el estado Táchira, tras la crecida del río Carapo Lo que le ocurre al pueblo de Venezuela nos ocurre a nosotros y lo sentimos en lo más profundo del alma Vamos a ver si es posible, Negrita, poder establecer el contacto con nuestra amiga y hermana La gobernadora del estado Táchira Laidy Gómez, quien ha estado abocada a la atención de esta situación Junto a todo el personal de protección civil También nuestros muchachos de primera página hicieron un contacto con el protector del Táchira Freddy Bernal Conversaba ahora con mis compañeros queridos de primera página Mis anclas de primera página Danielita Salas e Ir Contreras La información Tres muertos, Negra Se eleva el número Por cierto, uno de cuyos cuerpos no ha sido todavía localizado Más de medio centenar de viviendas afectadas Incluso totalmente destruidas Vamos a ver, Negrita, si es posible igualmente Que podamos hacer el contacto con nuestros hermanos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología El INAME Para seguir constatando la situación que se presenta a esta hora En rubio en el estado Táchira y en el sector Las Palmitas Cuando este domingo se conocía esta información Esta situación atmosférica, este desastre natural, consecuencia de las lluvias Con la crecida del río Carapo Allí en rubio en el municipio Junín Situación que se presentó desde la noche de este sábado Estamos con el pueblo de Venezuela Estamos con el pueblo de Táchira Estamos con el pueblo de Junín Nos informan que en este momento La gobernadora Lady Gómez se encuentra en el lugar de los acontecimientos En el lugar de los hechos La comunicación en este momento es difícil Protección Civil Haybet Zambrano está bien dispuesto también para atender la llamada de Noti Solidario Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela Gracias sobrino Para que él nos pueda actualizar en relación a la situación Haybet Zambrano Protección Civil Haybet, buenos días Buenos días, Juancho, ¿cómo está usted? Haybet, es un gusto saludarte, tenerte a través de la señal del Solidario de la Televisión Del Noti Solidario Noti Pueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela A esta hora, Haybet, ¿cuál es la situación tras la crecida del río Carapo? Haybet, te escuchamos Bueno, gracias por el pase Desde aquí del estado Táchira Nos encontramos ahorita todavía laburando para ayudar a todas estas personas Que fueron afectadas por este evento de inundación De manera súbita Que se presentó en la madrugada del domingo Este evento que, lamentándolo mucho Deja 10 familias en condiciones de damnificado 5 en afectación Y 24 en peligro de potencial Una población que es de escasos recursos Y que en estos momentos Se presenta este tipo de inundación Y Protección Civil se desplegó A lo largo y ancho de todo este municipio Para brindar ese apoyo A todas estas personas Que hoy lo requieren Lamentándolo mucho Dos pérdidas humanas Que lamentar Estas dos pérdidas De una misma familia Una abuela y una nieta Que lamentándolo mucho Fueron arrastradas por el cauce De este río Y pierden la vida por inversión Haybet, ¿y a esta hora ¿Cuál es la situación? Se había hablado Que probablemente habría aumentado El número de fallecidos Jaiber Para el momento No tenemos ningún tipo De información De ese índole Seguimos elaborando En estos momentos La gobernadora del estado La doctora Leidy Gómez Dirige todo lo que es El tren ejecutivo Todo lo que es El tren de obras públicas Hacia el sector Lo que es IBC, Corpointa, Cainta Para hacer La recolección De escombros Y lavado de calles Y beneficio A toda la comunidad Afectada por la inundación Y poder Darle Solución rápida A este pueblo Que tanto lo necesita Haybet La situación Climatológica A esta hora ¿Cuál es? Para el momento Tenemos un sol Radiante En todo lo que es El territorio del estado No tenemos precipitaciones Como tal En horas nocturnas Tampoco hubo precipitaciones En nuestro estado Se mantiene En una delza calma Gracias a Dios En el municipio de Junín Y en gran parte De todo el estado Táchira Pedimos a toda la colectividad Del pueblo Del estado Que si desean Hacer algún tipo De ayuda Para esta población La hagan llegar Directamente A Protección Civil Táchira Ubicada en la parte alta De la ciudad De San Cristóbal Específicamente Diagonal A Plaza de Toros Allí se estaría Haybet Ya conformando Este centro De acopio ¿Y qué se estaría Necesitando? ¿Qué información Nos puede suministrar Haybet? Bueno Este centro de acopio Necesitaríamos Lo que es Cobijas Colchonetas Comida no perecedera Agua Insumos Para los niños Leche Leche De fórmula Y pues Alimentos Básicos Para poder Darle A todas Estas personas Que presentan Esta necesidad Hoy en día Haybet Más o menos Cuántas personas Han sido Afectadas Tras la crecida Del río Carapo Bueno Tenemos un promedio De 7.750 Personas Que es el censo Que nos arroja Aproximadamente A nosotros Entre lo que son Los cuatro sectores La palmita El cafetal Santa Bárbara Y el rosal ¿Verdad? Estos son 7.750 Personas Que Pues Sufrieron La noche La madrugada Del domingo La crecida De este río Y bueno Cualquier tipo De insumo Cualquier tipo De colaboración Bienvenido Para beneficio De estas comunidades En relación A las personas Tienen personas Que han sido Reportadas Como Desaparecidas Haybet No Solo estas dos personas Que el día ayer Fueron encontrados Su cadáver Para el día de ayer Se está evaluando Un posible desaparecido Para el día de hoy Estamos indagando Estamos corroborando Esta información Para poder Así Seguir El patrón De búsqueda ¿Cuántas son Las personas Que a esta hora Han resultado Damnificadas Como consecuencia De este desastre Natural Haybet Por el sector De lo que es El sector De la palmita Tenemos 10 viviendas 10 familias Damnificadas 10 viviendas Colapsadas Por completo Y 24 En peligro En peligro potencial En el mismo sector De la palmita Si En el sector De la palmita Que es uno De los sectores Con mayor Índice De afectación De afectación La palmita Y hacia donde Están siendo O han sido Trasladadas Estas personas Los damnificados Haybet Estas personas Están siendo Albergadas En albergues Solidarios Familias O vecinos Que han ampliado Sus viviendas Para poder albergarlas Temporalmente Para solventar Pues De una u otra Forma ONG O gobierno Regional O gobierno Nacional Algún tipo De insumo Para poder Volver a levantar Su vivienda Haybet Personas heridas Hay como consecuencia De la crecida Del río El día de ayer Protección Civil Tachira Realizó Cuatro Atenciones Locales En diferentes Sectores De los que Les nombré Personas que Se desvanecían Debido a que Durante todo el día La presión El trabajo Pardo Sacándolo De su material Lodoso De sus viviendas Pues Se descompensaban Y pues nosotros Atendimos a todas Estas personas Haybet Sería importante Volver a reiterar Todo lo que tiene que ver Con el centro de acopio Que ya ustedes Han estado Disponiendo Y alguna Línea Telefónica O las redes sociales De protección civil Y de los organismos Dependientes de la gobernación Del estado Tachira Haybet Pues sí Juancho Protección civil Tachira abre sus puertas Para hacer El centro de acopio Para el municipio Junín Específicamente Para los sectores De La Palmita Sector El Cafetal Santa Bárbara Y El Rosal Cualquier tipo De insumo De comida perecedera De comida no perecedera De ropa Para niños Ropa para adultos Zapatos Cochonetas O cobijas Bienvenido sea Para poder llevarle A estas comunidades Que han sido afectadas El día domingo Haybet Zambrano De protección civil En el estado Tachira Tienes un número Telefónico Haybet Sí 0276 353 0363 Vamos a repetirlo Por favor Haybet 0276 353 0363 Haybet Vamos a colocarlo De inmediato En pantalla Hay algún llamado Haybet Tú has estado allí Viviendo la situación Que tú quieras hacer Desde protección civil Del Táchira Para toda la región Del Táchira Pero también Para toda Venezuela Haybet Luego de vivir Esta situación Bueno El llamado Que hacemos A toda la población Del Táchira Especialmente A las personas Que viven En zonas vulnerables Cerca de Fuentes hídricos Es que al momento De tener precipitaciones Mayores A 30 minutos Pues estar alerta Estar prevenidos Y desalojar Las viviendas ¿Verdad? Buscar una parte Un sitio alto Donde se puedan resguardar Debido a que Miren Las cosas suceden Inesperadas Suceden de un momento A otro Y en verdad Pues es muy corto El tiempo que tienen Para salvar sus vidas Lo llamado Que hacemos A todo el pueblo Del Táchira Es que las lluvias Van a seguir Y que tenemos Que estar prevenidos Para cualquier tipo De suceso natural Que se presente En nuestras comunidades Y en nuestro día a día ¿Qué les dice A propósito La fuente Del Instituto Nacional De Meteorología E Hidrología Jaivet ¿Qué comunicación Han podido ustedes Mantener? La parte de Inamer Ha estado atento ¿Verdad? En todo lo que es Este tipo De lluvias Que se han presentado En nuestro territorio Seguimos Lo que es Las instrucciones Del Coronel Luis Vargas Que es uno De los meteorólogos De nuestro estado Y que día a día Pues nos reporta A primera hora Lo que es La parte climatológica De nuestro estado Las últimas 24 horas Vienen lluvias Hacia nuestro estado Y estamos pues En alerta En todas las direcciones Municipales Y estadales Para así pues Darle respuesta rápida Al pueblo del Táchira Nos están preguntando Jaivet La situación del río A esta hora ¿Ha bajado? Para el momento Está en su cauce normal No tenemos Ningún tipo De incremento Desde hace 24 horas De este río Sigue su cauce normal Seguimos evaluando También otros Fluentes hídricos Como lo es El río Táchira Que también Ha tenido afectaciones El día de ayer Y que le pedimos A todo este pueblo De Venezuela Que está transitando A pie Por nuestro estado ¿Verdad? Que quieren salir De nuestro país Y que usan Lamentándolo mucho Las trochas Usan los caminos verdes No intentar pasar El río Táchira En momentos de crecida Porque este río En lo que va de gestión Tiene 8 personas fallecidas 8 personas que Murieron por inversión Debido a que Fueron arrastradas Por este río Claro Y más todavía Si hablamos De estas fuertes Precipitaciones Jaivet Así es Así es Seguimos alerta Protección civil Sigue trabajando En pro del pueblo De Táchira De la mano De la gobernadora Leyli Gómez Y bueno Y le decimos A todo el pueblo De Táchira Que protección civil Somos todos En este momento Si Pues no solamente Es conciencia De la autoridad Y de ustedes Como expertos Sino también De toda la población Jaivet Así es Todos tenemos Que colocar Nuestro granito de arena Porque en momentos De emergencia Todos tenemos que apoyarnos Jaivet Es un gusto nuevamente Hablar contigo Gracias por atendernos Estamos a la orden Jaivet Gracias Juancho Igual por aquí En el solidario De la televisión Un amigo Un hermano Juancho Hermano y amigo Del pueblo Del Táchira Siempre lo decimos En todo tiempo En todas circunstancias En la buena Y en la mala Ahí siempre va a estar Su amigo y su hermano Y este equipazo Este equipazo Del solidario De la televisión Noti solidario Noti pueblo El noticiero Popular de Venezuela En alianza Con noticias Globovisión Con www.globovisión.com Vamos a seguir intentando Igualmente el contacto Con la gobernadora Laidy Gómez Gobernadora del estado Táchira Y nos mantenemos Informado Actualizando La noticia Segundo a segundo Minuto a minuto En Noti Minuto Noti Pueblo El noticiero Del pueblo de Venezuela 0412-377-3910 El whatsapp El chat de Juancho Para que ustedes También puedan ir Enviando imágenes Y enviando Información Un pueblo Que también Comunica Y un pueblo Que también Informa Y en las redes sociales Arroba Solidario Piso GV Tenemos el correíto También popular El solidario GV Arroba Gmail Punto com Estamos en operativo especial Tras este desastre natural Registrado en nuestro querido Y amado Estado Táchira Un amigo Y un hermano El solidario De la televisión Juancho Solidario Noti Pueblo El noticiero popular De Venezuela Un pueblo bien informado Un pueblo actualizado Con las noticias En el día a día En la historia No podemos dejar pasar Las situaciones Los eventos Hay que estar conectados A toda la realidad Que se nos presenta Y por eso tenemos aquí El noticiero Del pueblo de Venezuela En el programa De Venezuela El solidario De la televisión Pero también El pueblo reacciona Y es un pueblo Que también a través Del solidario Se comunica 0412 377 3910 El tostoncito El perolito El chicharrón Canta claro y fuerte El pueblo de Venezuela En el solidario De la televisión Tenemos también El instagram Arroba Solidario Piso GB También tenemos El twitter Arroba El solidario GB Pueblo que informa Y pueblo que reacciona Nuestros columnistas Nuestros articulistas De su noticiero Negra Vamos a ver ahora Declaraciones Del presidente De la república Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Este día domingo Haciendo referencia A todos estos dispositivos A propósito de la cuarentena Con la cuarentena radical Y anuncios De esta posible Flexibilización especial Durante el mes De diciembre Noti solidario Informa Disciplina Cuidarse Este virus Va a continuar Por un tiempo Estoy preocupado Porque nos El 7 más 7 Ahora vamos A partir de mañana Y le pido A los venezolanos El mayor nivel De voluntad De disciplina De unión La cuarentena radical Es milagrosa Porque son los 7 días Donde nos cuidamos Al extremo Y cortamos Las cadenas Se ha demostrado Que se cortan Las cadenas De contagio Se ha demostrado Científicamente Que el 7 más 7 Venezolano Es el método Exitoso Victorioso Comprobado 7 más 7 Acabamos de terminar 7 días De flexibilización Con estos resultados Oídos Miren los resultados Activación De los sectores Comerciales Industriales Económicos Mercerías 87% Ferreterías Materiales De construcción Y cerrajería 87% De activación Centros comerciales 86% Venta de autopartes 84% Mueblerías Y del hogar 83% Venta de ropa Y zapaterías 83% Venta de productos De limpieza 83% Jugueterías Piñaterías Quincallerías Bisuterías Confiterías 82% Artesanías Antigüedades Y tabaquerías 82% Cristalería 81% Venta de papelerías Y librerías 80% Relojerías Y joyerías 80% Perfumerías Y cosméticos 80% Licorerías 80% Vamos a conocer ahora A través de www.globovision.com La cifra Que fue Suministrada Por esta Comisión Presidencial Para el seguimiento De evaluación Y combate Del COVID-19 En nuestro país Vamos a activar Españita Un abrazo Para mis muchachos Mi cámara José Luis Zambrano Giovanni España Pedro Arturo Gil Están aquí al frente Está mi hermano Amador José Llanes De la Bombilla Al frente De la consola De dirección Ponchamelo Por favor Amador En pantalla completa Vamos a informar Al pueblo Venezuela suma Este domingo 185 nuevos casos Y dos fallecidos Por COVID-19 Vamos a ver De inmediato Los detalles La vicepresidenta Ejecutiva De la República Delcy Rodríguez Informó Este domingo Que en las últimas 24 horas Se han registrado 185 Nuevos casos Y dos fallecidos Por COVID-19 Sobre los casos Comunitarios La vicepresidenta Indicó Que se detectaron 164 personas Contagiadas Por el nuevo Coronavirus Siendo Táchira El estado Con más casos 56 Seguido de Miranda Con 24 Distrito Capital 19 Y La Guaira Con 18 Con relación A los casos Importados Informó Que 21 Con nacionales Fueron detectados Por el virus Señaló Que hasta la fecha Venezuela Contabiliza 94.883 casos 95% En la recuperación De los pacientes 4.302 casos Activos Y 826 Fallecidos Por el nuevo Coronavirus Es información Que suministra Nuestro aliado De triple W.globovision.com Para su Noti Solidario Noti Pueblo El noticiero Popular De Venezuela Hay más información En la próxima parte El pueblo También informa Y participa Y se mantiene activo A través del Chat Popular El chat De Juanjo El grupo Whatsapp De Venezuela 0412 377 3910 Escriba Ahora mismo Informa El pueblo A través De su Noticiero El noticiero Popular De Venezuela Noti Solidario Con la voz De la noticia La voz De su amigo Y su hermano Wancho